Ginebra, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, indicó hoy que su proyecto mundial de investigación sobre migrantes mostró que en 2017 murieron 6.142 migrantes. Es el tercer año consecutivo en el que el proyecto registra más de 6.000 víctimas. Diario son cientos de migrantes que deciden arriesgarlo por una mejor calidad de vida entre otras cosas. Joel Millman, vocero de la OIM, dijo hoy que desde que inició el registro en 2014 han muerto más de 26.000 migrantes, aunque es poco probable que sea sólo una fracción del número real. El vocero dijo que en el Mediterráneo se registraron 3.139 muertes y desapariciones en 2017, cifra que por cuarto año consecutivo se ubica en más de 3.000. Foto. Sinjuala OIM también registró más de 1.700 muertes de migrantes en África en 2017, 690 de las cuales ocurrieron en el Sahara. En Medio Oriente, la OIM repatrió a Afganistán los cuerpos de 96 migrantes que fallecieron el año pasado al atravesar territorio iraní, 81 de los cuales fueron víctimas de accidentes vehiculares. Refugiado africano cuenta cómo fue expulsado de Israel dentro de la oficina de inmigración en teléfono. Habib Johannes Tesfagaber consideró sus opciones. No podía atreverse a regresar a su nativa Eritrea, un país en el que arriesgó su vida para huir en 2010. También esperaba evitar el destino de los compatriotas que languidecían en una famosa cárcel del desierto por quedarse ilegalmente en Israel. Fue encarcelado primero. Así que en una confrontación emocional con funcionarios de inmigración un día en noviembre pasado, el source chef de 29 años de edad aceptó lo que las autoridades israelíes estaban ofreciendo, 3 dólares con 500 centavos en efectivo y un boleto de ida a Uganda o Ruanda. Dos semanas después, estaba en un vuelo a Uganda, junto con otros 5 migrantes eritreos que no conocía. Me dijeron, si no te vas vas a ir a la cárcel, es forzado. Te dicen que digas que vas voluntariamente, pero no es voluntario, te obligan a deportarte a ti mismo. Su caso resalta la difícil situación de decenas de miles de africanos en Israel que se enfrentan a la cárcel si no aceptan una oferta, supuestamente sin mayores garantías de seguridad para trasladarse a un país africano no identificado. Tanto Uganda como Ruanda, que se presume son destinos probables, han negado la existencia de un acuerdo con el gobierno de Israel, aunque se cree que ya se han establecido decenas de migrantes en los países del este de África. Los migrantes son llevados a través del área de carga. Abtes Fagaber dijo que su grupo de eritreos no fue llevado a través del mostrador de inmigración oficial cuando llegaron a Uganda. En vez de eso, fueron llevados a través del área de carga, conducidos por un oficial ugandés que permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Fueron agrupados en dos taxis y conducidos a un hotel en la capital Kampala. Sus pasaportes fueron confiscados por un hombre que hablaba tigriña, un idioma ampliamente hablado en Eritrea, y que Tesfagaber cree que había sido contratado como traductor. Horas más tarde, fueron expulsados del hotel, sin sus pasaportes. Los otros cinco hombres que viajaron con Tesfagaber en un vuelo de Egipter el 16 de noviembre a Uganda se negaron a hablar con The Associated Press debido a problemas de seguridad. Pero Tesfagaber, aunque igualmente preocupado, dijo que quería hablar porque sentía que había sido tratado con dureza durante los esfuerzos de Israel por sacarlo de un país que había llegado a amar. Fue expulsado de un país que había llegado a amar. Ape, mi hebreo es cuatro veces mejor que mi inglés, dijo una tarde reciente en un restaurante de Kampala frecuentado por los eritreos. Tesfagaber, un niño de la zona montañosa de Debargua en Eritrea que se sintió desesperado después de ser reclutado por la fuerza en el ejército, llegó a Israel en 2012, víctima de presuntos traficantes en Sudán que lo llevaron a Egipto y lo ayudaron a cruzar un punto fronterizo en el Sinaí después de que su familia pagó un rescate de 3 dólares con 900 centavos. Recordó sus días en cautiverio como algunos de los peores de su vida. Para obligar a sus padres a pagar por su libertad, sus captores lo golpearon y organizaron simulacros de ejecuciones. Al menos dos de sus compatriotas murieron en un tiroteo con soldados egipcios en el Sinaí, dijo, al cruzar, muchos israelís lo trataron con amabilidad. Apero después de cruzar a Israel, Tesfagaber se benefició de actos de amabilidad al azar, incluso de un hombre israelí que le compró comida y ropa nueva. En Rehobot, la ciudad al sur de teléfono a VIP donde se estableció, encontró un trabajo satisfactorio como source chef en un restaurante. Tenía un apartamento y una cuenta bancaria, pero tenía que renovar su visa cada dos meses y, a veces, se le requería que informara después de cinco días. Cuando dos compatriotas con los que compartía un apartamento fueron encarcelados por quedarse más tiempo de sus visados, Tesfagaber sabía que sus días estaban contados y comenzó a pensar seriamente en dejar Israel. Te llevan como un perro, como un burro, dijo, hablando de los inmigrantes llevados al centro de detención Olote en el desierto de Neyev. Ellos hacen lo que quieren, no tienen ninguna ley para nosotros. Porque sé que si voy allí, no puedo ser un ser humano después. Te llevan como un perro, como un burro. A peste mes, las autoridades israelíes comenzaron a distribuir avisos de deportación a unos 40,000 migrantes africanos que tienen hasta el primero de abril para cumplir. Casi todos son de Eritrea y Sudán, países con historiales de derechos humanos cuestionables. Miles de personas ingresaron al país hasta 2014, cuando Israel completó una valla fronteriza masiva. El plan de deportación ha provocado indignación en Israel, donde grupos de pilotos, doctores, escritores, rabinos y sobrevivientes del holocausto han apelado para que se detenga. Dicen que las deportaciones no son éticas y dañarían la imagen de Israel como refugio para los inmigrantes judíos. Israel sostiene que la mayoría de los inmigrantes buscan trabajo y cita quejas de que han transformado barrios obreros del sur de teléfono a viven barrios marginales irreconocibles. Las autoridades israelíes dicen que las mujeres, los niños y las familias están exentos de la orden de deportación, los barrios obreros se han vuelto irreconocibles. A peste mes, miles de solicitantes de asilo africanos protestaron frente a la embajada de Ruanda en Israel, calificando las deportaciones como racistas e instando al gobierno de Ruanda a no cooperar. Afirman que no tienen derechos en Uganda y Ruanda y se ven obligados a huir rápidamente a Europa a través de países devastados por la guerra como Libia. Okelo Oryem, viceministro de Asuntos Internacionales de Uganda, describió los informes de un acuerdo para recibir inmigrantes de Israel como «noticias falsas» y en una declaración el gobierno de Ruanda insistió en que «nunca firmó ningún acuerdo secreto con Israel con respecto a la reubicación de migrantes africanos» consideran que las deportaciones son racistas. Abmoseirad, un legislador israelí que recientemente viajó a Ruanda y Uganda en una delegación de políticos de la oposición para investigar las acusaciones de un acuerdo oficial con esos países, dijo que su grupo llegó a la conclusión de que el acuerdo «no garantiza la seguridad y el bienestar del refugiados». Raz dijo que la delegación se reunió con dos inmigrantes que se cree están entre los pocos que quedan en Ruanda. Dijo que otros que fueron enviados desde Israel a Ruanda, que se cree que son cientos o incluso miles, fueron llevados a un hotel en la capital Kigali, durante dos días y luego trasladados a Uganda, obligados a pagar su viaje. No estaba seguro de si la transferencia a Uganda se llevó a cabo a través de canales oficiales. Los dos inmigrantes que conoció, que habían estado en Ruanda durante dos y tres años, respectivamente, no pudieron trabajar y quedar atrapados en el resto del dinero que habían recibido de Israel, dijo, los refugiados llegarán a estos países y no recibirán el estatuto de refugiado, les quitarán sus documentos y se quedarán sin nada, dijo Raz. Ruanda sólo participa en este acuerdo por el dinero que recibirá de Israel. Altos funcionarios del gobierno en Ruanda afirmaron que tal acuerdo no existe y que no hay nada que discutir. Creemos que tal acuerdo existe. Este mes, el presidente de la Asamblea Nacional de Uganda instó al gobierno a explicar las supuestas deportaciones, no está claro cuándo sucederá eso. Musa Kweru, el principal funcionario de refugiados de Uganda, no respondió a una solicitud de comentarios. La oficina de la Agencia de Migración de la ONU en Uganda dijo a la AP que el gobierno no se había puesto en contacto con ella y que sólo conocía detalles sobre las presuntas deportaciones de los informes de los medios. Tesfagaber, el migrante de Eritrea, ahora está sin trabajo, sin pasaporte y depende de sus ahorros para pagar el alquiler. El hombre de voz suave dijo que se siente prisionero y sueña con mudarse a Europa. Para relajarse, a veces juega fútbol con sus amigos, compañeros eritreos con un futuro igualmente incierto, quiero comenzar una nueva vida, dijo, jugueteando con su teléfono, en esta nota, cifra migrantes muertos 6000 OIM organización internacional para las migraciones.